Su cargo. Rubén Castro Franco, presidente de la Sociedad Mexicana de Zoología. Doctor Castro, ¿qué significa llegar a la vigésimo tercer edición de un Congreso Nacional que inició hace muchísimos años y que hoy se consolida con más fuerza? Significa haber sumado esfuerzo durante muchos años, 40 años en forma continua, diversos grupos de investigadores, diversos estudiantes, diversas instituciones, pero sobre todo la institución, la formación de recursos humanos y sobre todo la circunstancia de disposición de todos estos elementos para que siga creciendo la zoología en este país. ¿Cuál es el panorama que presenta la zoología como una rama de la biología bajo condiciones muy adversas de cambio climático actualmente? Miren, el cambio climático es una amenaza que a todos nos tiene grave riesgo. Los zoologos mexicanos ya han hecho predicciones desde hace varios años atrás, muchas de ellas se están creciendo, muchas ellas requieren necesitar un poco más de tiempo para que se cumpla. Sin embargo, el producto de la investigación que está generando elementos como esta naturaleza aporta elementos importantes para la toma de decisiones, y es que en estas acciones participan los gobiernos federales, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, para que sea más considerado en cuanto al uso, el frente salio, la codificación y demás. Si no se les pone esta información, realmente estaremos en peores y más. Desafortunadamente, no todo el conocimiento que se tiene en estos concursos es aplicado porque algunas veces hay falta de sensibilidad de las entidades políticas de este país. Pero los zoologos que afortunadamente trabajamos en universidades, pues nos damos ese loco de intercambiar experiencias con el conocimiento y algunas veces por qué es ilusión hacer presión en los gobiernos y en otras universidades para que las cosas se vayan a sentir diferente. Finalmente, Chiapas a nivel nacional es el segundo estado de la República Mexicana con mayor biodiversidad que existe, megadiverso, vaya. ¿Cuál es el reto de la Zoología, de la Sociedad Mexicana de Zoología ante una pérdida de especies animales sostenida que tan solo en el siglo XX fue más o menos entre el 40 y el 50% de acuerdo a los datos que se dieron a conocer y Chiapas no ha sido ajeno a eso? ¿Cuál es el reto de la Sociedad Mexicana de Zoología? Miren, así del conocimiento público, de todo el conocimiento que se genera en este tipo de conversos, a través de publicaciones, a través de la formación de estudiantes, la creación de cuerpos de investigadores y que esos grupos se hagan reconocer a nivel ojado. El principal problema de la compra de biodiversidad está asociado con la modificación de los hábitos, cambiar los sistemas que normalmente se han producido de monocultivos a cultivos tradicionales, a diversificar la producción de alimentos, a diversificar la producción de vida, usar de diferente manera los recursos que tienen los hábitos, concretamente ya no usar la proteína, participar en los pobladores, y es en el caso de los espíritus, realmente los espíritus generan información, generan conocimiento que no lleva ninguna etiqueta de los estadounidenses. Y está ahora, y esto no es solo el estado de Chiapas, en realidad a nivel planetario ha habido un enorme pérdido de biodiversidad, entonces las redes, por eso en el discurso de la población yo creo que a que esto se den, no es una magnífica oportunidad para que interactúen profesores, investigadores, se creen redes de colaboración, de cooperación, y se estén tomando medidas que vayan a conservar la diversidad. Por ejemplo, la creación de áreas naturales pérdidas, proteger las pérdidas, hacer que los que están establecidos en las áreas naturales pérdidas, hagan un uso de cuándo las pérdidas, pero para que eso ocurra, se requiere la información que se tiene en estos momentos. Muy bien, muchísimas gracias doctor, nuevamente su nombre por favor. Rubén Castro Franco, de la Universidad de Autónoma de Estado de Morelos, herpetólogo, me dedico a la ecología con la situación de auxilios efectivos de zonas locales y como funcionario de la Universidad de Autónoma de Estado de Morelos, como director de educación social. Un saludo.